Claudio, te saludo con mucho aprecio desde acá, desde Valparaíso, como todos los días martes hasta ahora. De Valparaíso. ¿Cómo ha estado esta semana de trabajo, diputado? Bien, hoy día, los días martes son, acá en el Congreso Nacional, hay sesiones legislativas en el Pleno, los días martes, miércoles y jueves. Los días lunes hay comisiones. Entonces, yo ayer estuve asistiendo telemáticamente en la sesión de la Comisión de Economía, mientras venían traslados, y en la tarde estuve haciendo un reemplazo en una comisión investigadora que se suma a las dos de la tarde. Ahora, dada la tecnología existente, estimado Claudio, los días legislativos también los hago distritales, porque no necesariamente es que estén físicamente en el distrito hoy día para poder gestionar cuestiones de impacto local. Así que, recién hoy día en la mañana, tuvimos dos videoconferencias con distintas agrupaciones. Por ejemplo, hoy en la mañana, tuvimos una reunión con videoconferencia con el Seremi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, y su equipo. La directiva de la agrupación APAIC-21, que aborda familias que vienen dentro de sus integrantes a niños con síndrome de Down. Y también la acompañó el consejero regional de Insar, y después tuve otra videoconferencia a las 10, y ahora este contacto a las 11, después tengo otra videoconferencia con el Seremi de Desarrollo Social, después tengo a las 4 una videoconferencia con el director nacional de aeropuerto, a las 5 tengo otra videoconferencia con el comisario de Chihuayante y el alcalde de Chihuayante, a las 6 tengo otra videoconferencia con el presidente de la Asamblea de Arroyo de la Concepción, y a las 7 tengo una asamblea con un comité de vivienda y coronel. Y entre medio elegirlo. Ya, relajadito el día. ¿Ah? Relajadito el día. Sí, bueno, este día dice que tengo una laguna, después de la entrevista, después de la entrevista tengo un espacio entre las 11 y media y las 3 de la tarde, donde tengo que aprovecharte de hacer alguna gestión, de agendar algunas reuniones que estengo pendientes. Pero entre medio, bueno, la votación siempre hay aquí en la cámara alrededor de las 3 horas, desde el 3 de la tarde, así que a la hora de la votación siempre estoy en la primera para poder votar en la cámara. Bien, bien, bien. O sea, un día subido, computador. Vamos a ver con esto. Sí, nos acompaña hoy día Don Iván Orillana, presidente de la Junta de Francia y Yahweh, el sector de Vargas Valky, a quien, según mis historiales, tuve el gusto de conocer en el año 2018. ¿Ya? En el año 2017, pasaba abajo el brillo y a Google. Pero yo me acuerdo perfectamente cuando nos conocimos ese 30 de junio del año 2018, no sé si fue el 30 o el 29, pero fue un saludo en la mañana en donde me dejé caer ahí a la sede. Ese tiempo podíamos encontrarnos de modo presencial. Nos acompañó el concejal Juan Barre Lechea, una compañera excepcional de Ricardo Fuentes, y tuvimos un encuentro que estaba bien congregado para poder conversar fundamentalmente de dos temas. Uno, que ya hemos conversado con la presidenta del Comité de APR, que tiene que ver con el sistema de APR en el sector payado, que gracias a Dios, después de un par de dificultades profundas, que no habían dado por un hueco, resucitó. ¿Ya? ¿Cómo se ha ido? El día ya está bastante adelantado en su proceso de diseño, y que esperamos que se inicie pronto la ejecución. Y lo otro que estuvimos ahorrando fue las dificultades que se presentaron en el puente del Carmen. En los inviernos el puente del Carmen terminó de colapsar, y ese tipo de cuestiones hicieron que fueran noticias, ¿no? Me corregirá... Y no, pero las dificultades que hubo implicado a través de las redes sociales, las vecinas del Carmen expresaron su pesar, y bueno, y finalmente se logró existirá una reparación que no es la definitiva. Nosotros aspiramos a que se pueda finalmente cambiar el puente y poner un puente definitivo con una tecnología que en realidad llaman puente cajón, ¿no? Pero mientras tanto se hizo una reparación tras la última crisis que ha tenido bastante satisfactoria. Yo entiendo que me devolví a la conectividad a los vecinos del Carmen. Bueno, a ti, Iván. Así de verdad. Buenos días para todos, que es nada. Así son... Saludamos de los estudios también. Y bueno, tuvimos una solución momentánea, muy provisoria, ¿no? Momentánea provisoria que está cambiada de hoy, apoyada por la municipalidad y la unidad, gracias a la gestión suya, diputado. Y ahí estamos, pues. Estamos también trabajando en el proyecto de Ponte Cajón, como te lo explicaba, y estamos hoy llegando al puerto con eso. Aquí tengo la ficha de Ponte Cajón, ¿no? Deje de verla aquí. Y me voy a ver la ficha de Ponte Cajón. Y se llama Reposición Ponte el Carmen Comuna de Hualqui. Quedó observado por la Ferencia de Desarrollo Social el 15 de julio del año 2020. Aquí dice que el proyecto consiguiera la construcción de un puente en la tipología Cajón. Doble, de 5 por 5,5 metros en hormigón armado, con un ancho de 7 metros, más barreras de hormigón. Pasillo de 1,5 metros, y de arambas teaconales, para la contención de rellenos. Se consultan muros, y ¿cuánto cuesta el que consiste este? 461 millones de pesos y fracción del 2020. Están por ahí con los 500 ya. Así que vamos a tener que retomar eso, porque estábamos hablando, Claudio, recién con Iván antes del programa, de que como esto ocurrió el 20 de julio del 2020, después le hicimos un par de seguimientos, ¿cierto? El 10 de agosto yo marqué ahí que el 10 de agosto tenían que consultarme respecto al asunto, y después nos agarró a que el proceso de diseño, mayo del 2021 debiera estar el diseño terminado. Hoy en el 2021 debiera estar el diseño terminado. Puedo ir a revisar el desarrollo social. Mejor escenario, visitar desde... Miren, aquí tengo yo, estimado, Marca mirando acá, que es cuando haber conversado con algún profesional del municipio, tengo que en mayo, junio del 2021 debiera estar el diseño terminado, luego debe ir por su regreso a desarrollo social, luego utilización, etc. Entonces estamos en la fecha, vamos a retomar el contacto, ahora yo no sé bien con quién, porque nosotros en su minuto estábamos hablando con Rodrigo Romero, y ahora me está, ¿cierto? Yo le voy a contestar con la persona que está a cargo ahora de... ¿Cuál es el proyecto? Se llama Jonathan. Vamos a hablar con Jonathan. ¿Ustedes conocen a Jonathan en la club? Sí, sí. Esemente le saludo por la radio, díganle que nos sigo acordando de él, también al alcalde, al nuevo alcalde, don Jorge Costanzo, le vamos a pedir ahí a nuestra señora Virgen del Carmen, que estuvo el 16 de... de junio ahí, de su día, le vamos a pedir a la Virgen del Carmen, que se acuerde, alcalde y don Jonathan, para que nos digan con su trabajo, y ayúden que obtengamos ahí la red, y se pueda finalmente financiarse este proyecto, que va a terminar entregando una tranquilidad a las vecinas y vecinos de ese sector de la Pula. Y estamos hablando de un proyecto no menor, hablar de 500 millones de pesos, ya... Un buen puente. Exactamente. Puente definitivo. Exacto. Pero con la tranquilidad y la reparación que se hizo en la emergencia última de hace un par de años atrás, y fue el año 2020, el invierno pasado fue la emergencia, claro, ¿no? Sí. El invierno pasado fue la emergencia, ahí me acuerdo que estuvimos dialogando telefónica y digitalmente con nosotros, que fue físicamente el lugar, pero se armó una conversación de la ordenadoría y que se armó malentendido, porque no sé qué cosa. Pero en la última línea se reparó el puente con una solución transitoria que ha cumplido bien sus funciones y que avarentemente soporta unas dudas importantes. Pero de todas maneras eso no sustituye el que hacemos con la solución definitiva. Quiero aprovechar de ese lugar a María José Urrutia, ¿verdad? Que es el sector del Carmen, que fue una de las hijas, una de las integrantes de una familia que levantó ahí la banderita del puente Carmen que me acuerdo muy bien cuando fui a esa a esa revolución en ese sábado del año 2018 y yo para hablar del tema de la PR y de repente me colocan este segundo eje y me lo colocan con un punto y me dicen pero tenemos que ver el tema me lo dijo me lo dijeron con mucha fuerza las hermanas Urrutia porque eran dos chiquillos y su hermana que representaban a sus padres a quienes visitamos una vez que fuimos allá al sector del Carmen fuimos en la casa y ahí este que era la casa de la familia Urrutia y ahí conoce el papá de la María José así que la aprovecho de mandar saludos porque si es que hemos mantenido la bandera arriba del puente Carmen en lo que se refiere a su solución de fin vía con puente Cajón ha sido por varios factores por la perseverancia en este caso el presidente de los Juntos de Cine de la Norellana y su directiva pero también porque una de las residentes que vivía específicamente en ese sector en ese sector que María José siempre se ha encargado de mantener la bandera arriba para que no se lo quede del sistema así con la cosa harta actividad sí diputado le hago una pregunta así partiendo de la ignorancia total ¿cuál es el puente de Cajón? me corregirá Iván pero lo que yo recuerdo es son puentes son puentes prediseñados ¿ya? que tiene vialidad o sea el que hizo el diseño de este puente fue vialidad ¿ya? y déjame irse acá si la descripción no te sabe por qué le llaman puente Cajón es de forma Cajón exactamente sí son de forma de Cajón son de hormigón hormigón ¿cómo se llama? con un buen armado que viene con fígado con todas esas cosas lo instalan rápidamente que son módulos son módulos de dos metros y medio o depende de lo que cómo los abriguen y se instalan ahí no se le dan una grúa se compacta el suelo y se instalan tienen clave están con los módulos de dos millones ah vienen prefabricados son puentes el mejor no me corregiré pero son puentes para poder cubrir emergencias de conectividad y por tanto se supone que son de más rápida elaboración y producción lo que está financiado por parte del productor a diferencia de los puentes tradicionales que tienen mayores complejidades no es un puente mecano porque no es de fierro pero viene la estructura lista y se instala pero no hay que entrar a hacer un diseño más complejo como es el caso de las puentes más tradicionales ahora eso me lo estoy comentando desde el punto de vista de alguien que está alejado de este mundo técnico pero fue más o menos lo que yo entendí en su momento al director provincial de Vialía y lo que sí tengo certeza que el que tiene la expertise para este tipo de diseños es específicamente de Vialía porque ellos fueron los que le entregaron al municipio el proyecto técnico también aprovecho de complementar el plan de que este tipo de puentes no es la más habitual que se insertan aparentemente en la región del Bíoío porque cuando ingresamos cuando le pasamos cuando en realidad le pasó este diseño al municipio y el municipio ingresó al Bore para que el Bore lo mandara a esa organización a revisión cuando llegó al Bore nadie entendía el puente de cajón y hacían una serie de preguntas que aludían a que no es lo más común que se utiliza seguramente se utilizan solitariamente cuando hay emergencias de colectividad como en el caso del sector del camino tenemos dos puentes de cajón pero muy bien ahí me está corrigiendo nuestro estimado Iván así que en la comuna de Huayquillá y etc ¿cuáles son esas dos puentes para que los auditorios más o menos se imaginen de que estamos hablando? ¿Ivan? ¿perdón? ¿cuáles son esas dos puentes? Varga 1 o Varga 2 Varga 1 o Varga 2 ahí hay dos puentes de cajón estimado estimado Claudio sí yo siempre me daba cuenta cuando íbamos antes cuando se podía ahí hay un un centro de eventos Paiyagüe Paiyagüe justamente para llegar allá tendrían que pasar las dos puentes sí pero a ver en esperar que vuelvan a ir Don Iván ¿cómo ha sido la experiencia de trabajo con este diputado? no estoy muy muy conforme porque nos ha apoyado enormemente su gestión más porque hay una palabra que le tienen la gente como que le tiene un poquito de fobia que es la gestión y a veces usted nos ha apoyado enormemente con las gestiones así que no estamos muy muy contentos con usted yo quiero decirte que para que las gestiones en las que yo pueda intervenir rindan frutos siempre necesito como correspondencia dirigentes que hagan y que cumplan bien su labor cuando yo tengo relación con directivas que tienen integrantes que no sean de lo más competentes se complica la gestión pero en este caso la Junta de Sino Pablo Vargas tiene una directiva de lujo su presidente es de lo más responsable y cumple muy diligentemente su función de recordarme las cosas importantes para que no cumplan por ejemplo el 5 de julio por ejemplo nosotros en el eje del APR habíamos tenido una una reunión con la jefa de la unidad de servicios sanitarios rurales de la dirección de la vida ulega Karen Reichen y esa reunión fue el 8 de junio y después de esa reunión del 8 de junio quedamos de coordinar una nueva reunión con ella para poder hacer control de avances y terminó la reunión metiendo la cosa se me había quedado en el tentero agendar y ahí partió nuestro querido Iván Orellana recordándome que no se me quedara en el asunto y se me había y los días habían sido muy intensos y que se me estaba no lo estaba haciendo no lo había podido hacer no lo había podido hacer pero ahí quedó el presidente recordándome 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 40 veces hasta que gracias a Dios finalmente la gelbé para el miércoles 21 de julio las 4 pero si lo hice y no se me quedó en el puntero fue porque nuestro virtuoso Iván Orellana cumplió vigente y responsablemente su función de no soltar el asunto y mantener cadeteándome en este caso para que no se me quedara el pintero el poder gestionar la reunión que estaba pendiente así que yo le agradezco mucho porque son este tipo de conductas las que me ayudan a mí a poder cumplir también dado que me meto directamente en los procesos como en este caso pero en todos los casos en este caso de las 33 comunas de la región así que son para mí es un factor crítico del avance de los dirigentes del perfil de Iván como contrapasco es que Martino Martino la lleva es recurrente saber noticias acá del sector Lo Vargas que continuamente están surgiendo en una u otra área imagínese ahora con esta información con una inyección de una obra que cuesta sobre 450 500 mil pesos eso quiere decir que la gente del sector y sus dirigentes están haciendo la pega así es pues así que en este mismo momento aprovechando le voy a mandar un whatsapp a Sergio Viveros que es el jefe de los sectores de la Seremi Desarrollo Social y le vamos a preguntar por el estado del doctor Carmen y seguramente me va a decir que no el estado de este proyecto seguramente me va a decir que no lo han presentado me va a decir en este proyecto me va a decir que tienen que volver a priorizarlo desde el libro de Berín si es así hay que hacer una pequeña gestión ya tengo el contacto de un nuevo administrador regional de un nuevo gobernador regional Rodrigo Díaz así que le vamos a pedir ahí que nos ayuda a mandar este proyecto a Desarrollo Social que nos lo han mandado muy bien pues estimado Claudio estimado Iván muchas gracias por acompañarme en esta entrevista del día de hoy y vamos por el puente así es está el cajón está el cajón que va está el cajón que va muy bien estimado Claudio muchas gracias por esta entrevista habitual de los días martes para poder compartir a nuestros amigos de Walkie ya sea a través de la radio o por lo que se entiende al principio también a través de Facebook las cosas que estamos haciendo por la comuna y en particular en este caso por la querida localidad o el querido sector de Nueva Vargas estamos trabajando para los huequitos por supuesto y se le agradece diputada esa gestión enorme que está realizando con todas las personas le mando un cariñoso saludo igual al consejero Carlos Candia y también al nuevo alcalde con quien no he tenido todavía la posibilidad de de conversar de conversar pero espero hacerlo porque tengo un argumento y una causa muy subrayo muy muy detenido para hacerlo porque no tiene pendiente de cosas que que es muy sin diferencia para comunicar probablemente lo podemos compartir en algún próximo programa a lo mejor hasta con el mismo alcalde si se anima pero por supuesto a acompañarme don Jorge Posposo y la radio a disposición listo que tenga un buen día diputado un abrazo bravo ahí está Enrique Vandres Elbergui Herrera diputado de la República de Chile conversando con nosotros y como todos